Luis Rocha Gutiérrez comenzó hace 32 años en la producción de jícama en la localidad de Ocotillo, municipio de Cuauhtémoc, pues originalmente se sembraba este fruto en la comunidad de Joyitas. Su amor por el campo comenzó desde muy joven, pues su padre se dedicaba a esta labor. Ya alguna gente sembraba y viendo mis hermanos más grandes también sembraron. Y yo empecé de poquito, de poquito, de una cuarta de hectárea. Empecé una hectárea, después ya eran siete, ocho hectáreas. Actualmente solo Don Luis y sus dos hermanos son los que siembran jícama en el estado. El producto se queda en Colima, pues existen muchos comerciantes que la buscan para ofrecer en los mercados y diferentes puntos de venta en la entidad. Aún así, la producción anual no abastece la demanda local. Unas tres toneladas, cuatro por semana. Y porque no sembramos mucho este año por las pérdidas que hubo en años pasados, pero se pueden vender diez toneladas por semana, doce. Sí, 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 se vende mucho. Rocha Gutiérrez comparte el amor que le tiene a esta labor que le ha permitido sacar adelante a su familia. Aunque reconoce que en los últimos años han enfrentado retos importantes por los altos costos en los insumos, así como plagas y enfermedades de este tubérculo. Ves los créditos, el dinero para trabajar. Hay veces que hubo años malos, que llegaron plagas que no se daban. Y pues perdimos lo que teníamos ya ganado. Perdimos tractores y ganado para salirle algunos años. Pero afortunadamente ya volvió otra vez a producir. Hoy se siente orgulloso, pues gracias a su trabajo, sus hijos estudiaron agronomía, conocimientos que ahora aplican en el negocio familiar. Karina Solano, Meganoticias.